Para reproducir música tienes que Conectar los auriculares en el iPod Colócatelos en las orejas Mediante las letras L y R Izquierda y derecha respectivamente Se indica a qué oreja va cada uno Encender el iPod Shuffle Panel de control circular Pulsa Play, Pausa del panel de control circular Regula el volumen con los botones Más y Menos Para saltar a la pista siguiente Pulsa el botón Avance rápido o Siguiente Dale al botón Retroceso anterior Una vez para volver al inicio de la pista en reproducción Mantén apretado el botón de Avance rápido O Siguiente para avanzar rápido la pista en reproducción Mantén apretado el botón de Retroceso para retroceder rápido por la pista que se está reproduciendo Aprieta dos veces Retroceso para saltar a la pista anterior Modos de reproducción Tu iPod Shuffle tiene dos modos de reproducción de pistas de audio El Shuffle y Repetir Para reproducir pistas con el modo Shuffle U orden aleatorio Desliza el interruptor Shuffle a la izquierda Para reordenar aleatoriamente las canciones Pulsa Play, Pause Tres veces en sucesión rápida Para escuchar las pistas en el orden en que se copiaron Desliza el interruptor Shuffle a la derecha Para colocarlo en posición Repetir Para regresar a primera canción Pulsa en un segundo el botón Play, Pause Tres veces seguidas Pulsa el botón Play, Pause una vez para parar tu iPod Entonces pone en posición Off